Pues ya estamos enlazados hasta el Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo con el Director del Tecnológico, el Doctor en Derecho Jaime Pérez Torres quien nos está dando muy buenas noticias, está iniciándose ya el semestre pero algo muy importante, todavía hay cupo me imagino para la maestría en Administración Industrial que es el primer posgrado que el TEC imparte desde su fundación, que no tiene mucho, es un tecnológico joven Buenas noches, doctor Sí, buenas noches, estimado Cristian Alvaro, gusto saludarte a ti y a todos los televidentes y a quienes nos escuchan también en las redes sociales, un gusto y a la orden Así es, pues doctor, ¿cómo inicia el TEC este semestre? Bien, te comento que bueno, el día de ayer, 15 de agosto, iniciamos ya las clases regulares en todas las siete ingenierías que tenemos afortunadamente ha habido buena, pues también buena aceptación por parte de los jóvenes estudiantes que han elegido al tecnológico de aquí de Ciudad Hidalgo, pues como una de las opciones o de las mejores opciones aquí en el municipio y en la región y pues vamos bien, bien afortunadamente este medardo Sí, qué bueno, qué bueno, pero fíjate algo que por ahí se nos había quedado rezagado a nosotros como medio es promover esta maestría en administración industrial Si nos pudieras dar un poco más de detalles y si todavía hay la oportunidad de inscribirse para los que hayan ya, los que tengan algún título profesional Sí, mira, te comento que sí, que pues estamos ya arrancando los estudios de posgrado en el tecnológico y estamos ya arrancando, ya en este mes, es la semana que entra, con la maestría en administración industrial todavía estamos en periodo de captación de profesionistas, profesionales que puedan elegir esta maestría que por cierto, también comento que las áreas de especialidad de la maestría en administración industrial va dirigida a una de ellas, a la innovación, a la productividad y la tecnología para la competitividad tanto nacional como internacional y otra de ellas, a la administración de los sistemas de producción ¿Qué es esto? En términos muy sencillos, una, pues la competitividad, la productividad y el otro, el tema de producción y esta maestría, aun cuando es en administración industrial aquí caben todos los perfiles cualquier perfil que quiera desarrollarse en el campo de la productividad en el campo empresarial, en el campo de gestión de empresas en el campo de administración, caben absolutamente todas las personas que tengan Ingeniería Sí, las ingenierías desde luego, pero también pudiéramos decir el área contable, un contador, un administrador, administradora también ahí, ahí caben Ah, qué bueno Y desde luego, y desde luego los que estén en el tema de producción en el tema empresarial Hay esas dos vertientes ¿Perdón? Esas dos vertientes, ya rumbo al final de la maestría una más enfocada administración y otra producción Así es, así es Ah, muy bien Así es, Bernardo, y te comento que estaremos arrancando en la semana del próximo lunes 22 de agosto con esta maestría y las clases serán exclusivamente los viernes en la tarde y los sábados en la mañana atendiendo que desde luego quien toma una maestría y estudios de posgrado pues son personas que tienen actividades ya de trabajo, laborales otros compromisos académicos, laborales, etc. y consideramos que estos horarios presenciales les quedan muy bien Sí El perfil deseado que se quiere pues como te digo, aquí caben todas las licenciaturas, todas las ingenierías Sí Enfocadas desde luego, como tú bien dices, al tema de administración y al tema de productividad que yo diría el tema de administración está en todas las áreas y el tema de productividad desde luego todos queremos ser productivos yo incluso diría que un médico pues también está dentro del tema de administración y también dentro del tema de productividad así es que esta maestría está abierta para todo profesionista que quiera estar aquí con nosotros en el tecnológico Ah, qué bueno, qué bueno Por otro lado, qué requisitos se están pidiendo para todos los que son ingenieros en tecnología de la madera de la Universidad Michoacana los que son egresados ahí mismo de tecnológico en mecatrónica y en diferentes ingenierías pues esta es excelente qué bien que escogieron una maestría, un posgrado de este tipo aquí en el tecnológico que será el único y otro parece que nada más son dos tecnológicos en todo el país que tienen esta maestría, ¿no? Sí, sí, así es uno de ellos está en el norte del país hasta donde sabemos y aquí, pues en la región aquí en el estado somos el... El único el único el único tecnológico de ciudad lo que estamos ofreciendo esta maestría y respecto de los requisitos lo que tú me comentabas aquí pues los fundamentales es el título copia certificada del título profesional de la respectiva licenciatura de ingeniería que tengan ya las personas interesadas su cédula profesional y los demás requisitos pues son los normales desde acta de nacimiento e identificación comprobante de domicilio CUR algunas fotografías y este... pero sobre todo lo indispensable amigo Medardo es el título profesional de la respectiva licenciatura o ingeniería Ah, muy bien ¿verdad? Más o menos el costo sabemos que las maestrías son caras en todo el país no sé si nos puedes dar un pormenor para que las personas interesadas que nos están viendo ahorita y que estamos a tiempo para que todavía se inscriban vamos a... ¿me permites? ¿qué página pueden entrar para ponerla ahí en la pantalla doctor? Sí, cómo no eh... la... ahí la... el... tenemos ahí en el... en el Facebook pero bueno eh... ahí el correo electrónico incluso es dirección y un bajo académica arroba cdhidalgo sí punto tecnm sí punto mx esto está también está dentro de la página también de ciudadhidalgo punto tec si así es está en el en el Facebook ahí nos pueden encontrar como eh... tecmec este campus ciudad hidalgo instituto tecnológico superior de ciudad hidalgo también nos pueden ahí encontrar y ahí están todos eh... los requisitos y los costos que tú me me... me... comentabas eh... consideramos son muy este muy accesibles es eh... una... eh... una inscripción de dos mil pesos y una cuota de recuperación del semestre de siete mil pesos incluso eh... eh... estimado y a todas las personas que... que ven y escuchan eh... esta entrevista que nos hace el favor de... de sedarnos sí eh... tenemos todavía eh... sistemas de beca que eh... ya de manera muy personalizada podemos platicar ver la situación la situación económica de la interesada o del interesado y desde luego podemos flexibilizar estos costos muy bien posiblemente eh... condonamos el tema de la inscripción o podemos incluso eh... ofertar hasta un 50% en el tema de la cuota de la inscripción sí entonces estamos hablando que pudiera ser para poder entrar al tecnológico tres mil quinientos cinco mil quinientos pesos cinco mil pesos sí que me parece que es muy accesible para poder cursar una maestría de este nivel sí hombre de este nivel y sobre todo innovadora maestría en administración industrial para todos los que nos están viendo que ya hayan terminado su carrera profesional eh... acudan al tecnológico estamos a tiempo porque la semana que entra empieza esta maestría y previo estudio socioeconómico se le pueden hacer esas condonaciones pues realmente eh... estamos hablando de nueve mil pesos entre dos mil de inscripciones y siete mil el semestre pues ni en las universidades más que puedan dar mayor facilidad no hay como esta tarifa por una maestría con un semestre así es que y de este nivel sobre todo acudan no me han puesto ahí en pantalla no me escucharon la página triple doble un dirección que me decías doctor o hay un teléfono te lo doy un que es más este más simple allí ahí estamos pues prácticamente todo el día es el el siete ochenta y seis de aquí de Chihuahua Hidalgo siete ochenta y seis quince cuatro si noventa cero cero si ah si ciento seis ah bueno vamos a ponerla ahí rapidito el teléfono siete ochenta y seis quince cuatro nueve mil extensión ciento seis si ahí este estamos ahí y muy estaremos muy atentos para cualquier este información que nos soliciten bueno pues está dicho todo doctor maestría en administración industrial para todo tipo de profesionistas inicia la próxima semana para mayores informes siete ochenta y seis quince cuatro nueve mil horarios viernes por la tarde sábado por la mañana y consultas pues a través de de algún contacto de redes ¿verdad? sí así es así es estaremos muy atentos ahí también bueno pues muchas gracias y les deseamos éxito y éxito a todos los alumnos que se reintegran nuevamente a las clases presenciales en el tecnológico superior de ciudad hidalgo doctor nuevamente muchas gracias muchas gracias a ti a tu medio de comunicación a los medios de comunicación que tienes a todas las personas que nos ven que nos escuchen y pues reiterar que el compromiso es bueno sí está cortándose un poco bueno pues gracias doctor ahí afortunadamente las fallas llegaron ya al final de esta entrevista gracias hasta luego hasta luego buenas noches bueno pues ahí tienen esta oferta educativa primer posgrado del tecnológico superior de ciudad hidalgo maestría en administración industrial que puede ser el primer semestre segundo semestre no sé un mismo tronco y después se van a la producción o a la administración más especializada en esta maestría en administración industrial vamos a un corte y regresamos gracias